Es mucho que contarnos de esta subasta del oso Fredo, que es muy linda y es para una noble causa. Una subasta muy interesante y como bien lo comentas mi querida Carita, para una noble causa. Yo quiero presentarles a mi oso Fredo, que este sí es mío, mío, me acompaña todos los días en mi caminaria, en mi andar, ahí en el coche, anda para arriba y para abajo. Y es un claro ejemplo que a través del cariño y de un buen abrazo de oso podemos ayudar. Tenemos una interesante entrevista con Virginia Sende, Lolita Ayala, además también otros personajes quienes contribuyen a esta noble causa, esta subasta que se va a llevar a cabo en próximos días en el Papalote Museo del Niño. Más adelantito les voy a dar un poquito más de detalles. Mientras vamos a ver esto, yo les mando un abrazo de oso Fredo. Mañana en el Papalote Museo del Niño a las 8 de la noche, se llevará a cabo la subasta de los osos Fredo para recaudar fondos a beneficio de los niños con cáncer. Adal, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Viva la alegría. No, es otra cosa. Es otro programa, perdón. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, mi querido Norberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Qué bueno. Oye, pues platícanos de lo que está haciendo con el oso Fredo. Pues mira, yo halagadísimo de que me hayan invitado por segunda ocasión a decorar un oso y a subastarlo, que entre en la subasta. El año pasado se contó poco menos de un millón de pesos de osos que compañeros, unos obviamente artistas, otros nada más conductores, etcétera, actores, actrices. Entonces nos dimos a la tarea de decorarlo y se juntó poquito menos de un millón y fue, a Dios gracias, fue a parar al hospital Federico Gómez, ¿no? Sí, sí. de ositos a favor de los niños con cáncer. Y pues a mí me da mucho gusto que me inviten porque me encanta participar en este tipo de labores, de eventos. Y nos puede platicar su oso, cómo lo diseñó, en qué se inspiró, de qué trata este año el osito. Bueno, tú sabes que desde hace 25 años que ya cumplió el noticiero que conduzco, siempre tengo una rosa. Sí. Y ya me identifican mucho con las rosas. Sí. Entonces, pues, le puse rosas al oso. Ah, muy bien. Y son rosas oscuras porque quise que fuera un oso elegante. Sí. Por eso le puse sus, bueno, sus, ¿puedo decir la marca? Sí, adelante, adelante. Sus brillantes de Swarovski. Ah, ¿qué tal? Y pues traté de que fuera un oso elegante con las rosas que, pues, me identifican de alguna manera. Claro. Por atrás también está pintado directamente. Además de donarlo recaudado al Hospital Infantil Federico Gómez en esta ocasión, también se apoyará a los comodores Santa María AC. Mientras más alianzas y más apoyo se puedan dar las fundaciones que trabajamos en beneficio del resto de las personas, mejor va a ser ese servicio y esa atención. Entonces, cuando me pidieron que participara en decorando o pintando o haciendo lo que quisiera con un oso fredo, la verdad es que me dio mucho gusto, sobre todo porque va por niños por cáncer y por el Hospital Federico R. Gómez, al que le tengo un gran respeto y cariño. Y, bueno, pues, puse mi imaginación en juego, que no es mucha, pero sí es un oso de la buena suerte, porque por más que pensaba en las noches de qué lo hago, yo no puedo pintar una línea recta ni con regla. Entonces, como desviaba yo mi talento, pues, lo desvié pensando en cosas de la buena suerte, que pueden ser ciertas o no, pero de repente se convierten en esperanzas para muchas personas. La joyera Flora María nos enseñó su oso fredo. Bueno, este oso tratamos de hacerlo con elementos como los que usamos para hacer la joyería, es decir, elementos de la naturaleza y además, por supuesto, el ámbar de Chiapas, las piezas de plata y piedras naturales como es coral, turquesa, ámbar. Bueno, acá hay más turquesa, de hecho todavía está en fabricación, porque no lo hemos terminado todavía, tiene muchos detalles que vamos a terminar, pero va a ser esta misma idea, de seguir manejando. Pues, telas que nos den como la intención de recordar texturas de la naturaleza y colores de la naturaleza, de hecho, vivimos ahorita como un año en donde el verde es el color de moda, como en una, llamarnos la atención a regresar, a recordar la naturaleza, a integrarnos. Entonces, pensé en colores así como la naturaleza y claro, los materiales que uso para hacer la joyería. Rosaura Henkel es una de las fundadoras de esta noble causa. Original, ¿verdad? La osa es una osita glamorosa, este año quise hacerla diferente y bueno, sobre todo para darle un poquito de alegría y de glamour al evento, ¿no? Es la tercera vez que tengo la oportunidad de hacer un osito. Soy parte del equipo fundador junto con los Martínez Sordos, somos los tres y el primero que hice fue el oso lucho, que era el que lucha, ¿no? El que lucha contra el cáncer y este año la verdad quise hacer algo un poquito más agradable, menos dramático y como divertido, ¿no? Entonces, es una osita glamorosa y que realmente es algo que no tiene mayor fondo, más que la gente lo vea diferente y sea algo más agradable, ¿no? Con información de Norberto Campos, Nachely Cisneros, en Mujeres en TBC. ¡Suscríbete! Y puedes contribuir en este verdadero abrazo de oso, como bien les comentaba, para ayudar a quienes más lo necesitan. Así que ha llegado el momento de dar y regalar y comprar un verdadero abrazo de oso, de Oso Fredo. ¡Ahora rapidísimo, mi querido Vic! ¡Tú también tienes que comprar, eh! Sí. ¡Sí!